Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abría Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abría Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Algo contigo, triste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo, algo contigo Ya no hay excusa, ya no hay nada que tenga que perder Algo contigo, como un esclavo Algo contigo, esclavo para siempre No me importaría ser Algo contigo, eternamente, esclavo Niña, no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo, algo contigo Triste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo, algo contigo Mejor que suena ahora 2018 Dicen que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que por más que quieras ya no te enamoras Que muchos de los demás comenzaste nuevo Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele Dicen que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que por más que quieras ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora te sueltas que te aguante el celo Y ella tiene que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele Te beso ahora con corazón y melodía Y mi canción es tuya Es una frase mía Y si te fuiste Y si te fuiste No vas a coger la realidad Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora es que me partió el rey, gente de sol Pa' que te interese, yo lo sabía, te quedaste sin batería ¡Ja, ja! ¡Gente de sol! Mejor que fuera ahora ¡No! Miami me lo confirmó, gente de sol Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el caribe somos tu y yo Y eso como la gozadera Miami me lo confirmó, gente de sol Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay De mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tenta de los latinos Y eso como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia, Venezuela Y el caribe somos tu y yo Y el caribe somos tu y yo Y el caribe somos tu y yo Y se como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tu y yo Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y la compadre gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tu y yo Y el caribe somos tu y yo Y se como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y el rojo con la bichuela Y el rojo con la bichuela Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tu y yo Y los parceros y las parceras Vamo! Vam! 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 Belleza Latina, con ella la puedo Y cuando se sueste el pelo ¿Qué su interesa? Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¿Qué su interesa? Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¿Qué su interesa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 pero tal vez en este trago coincida una solución pa'l desamor. Dame otra botella pa' ver si bebiendo se me quita que estas ganas de llamarla otra vez. Dame otra botella que ya está amaneciendo y aquí me voy pa' su casa pa' decirle otra vez. Que por su culpa es de despecho y es por eso que me la dejo a pecho, que me la dejo a pecho. Y es por eso que me la dejo a pecho, que me la dejo a pecho. Cantinero movió otra de vagantín pa' contarte el día en que la conocí. Ella suelta dando cintura y como Shakira me hizo la tortura. Bailando me tiró una descarga y yo buscando un premio bajo de su calda. Me atrapó, me enredó, me llevó, me dijo que el diablo era su maje de la guarda. No sé, no sé, no sé, si me enamoré, pero no puedo dejarla, ella me tiene en sus garras. Dame otra botella pa' ver si bebiendo se me quita que estas ganas de llamarla otra vez. Dame otra botella que ya está amaneciendo y aquí me voy pa' su casa pa' decirle otra vez. Que por su culpa es de despecho, y es por eso que me la dejo a pecho, que me la dejo a pecho. Yo no sé si el alcohol es un remedio pa' el dolor. Ay, no, 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 pero tal vez que en este trago consiga una solución pa' el desamor. Dame otra botella pa' ver si bebiendo se me quita que estas ganas de llamarla otra vez. Dame otra botella que ya está amaneciendo y aquí me voy pa' su casa pa' decirle otra vez. Que por su culpa es de despecho, y es por eso que me la dejo a pecho, que me la dejo a pecho. Por su culpa es de despecho, y es por eso que me la dejo a pecho, que me la dejo a pecho. Yo no sé si el alcohol es un remedio pa' el dolor. Si quieres un poco de mí, me deberías. Esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo e ir muy lento, más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás. Será mejor que andar corriendo, levantar vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo e ir muy lento, cada vez más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si me hablas de amor, si suavizas mi vida. No estaré más lento y esperar, no estaré más tiempo sin saber que siento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti para poder recuperar tu vida. Yo solo quiero darte todo lo que tengo. Yo solo quiero darte todo lo que tengo. Ya no puedo seguir así, la vida se me va acabando, marchitando, agonizando. Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Ay, no me dejes más solo Porque me das miedo y lloro Y de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me das miedo y lloro Y de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora, ¿qué hago para recuperarte? ¿Qué hago para enamorarte? ¿Qué hago para darle vida a mi corazón? Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Traidora, la gente está comentando Traidora, te sigo esperando Porque me das miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Traidora, te sigo esperando Mejor que suena ahora 2018 ¡Dale! Dicen que te vieron caminando sola Junto a ti Pidiéndole la luna que te le consuelo Que cuando es que quieres Ya no te enamoras Que mucho te ha rotado Comenzaste nuevo Pero fuiste tú Quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú Quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú Quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú Quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele Te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele, ahora que el amor te duele Te duele, te duele, ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele, te duele, ahora que el amor te duele Es una ranta, pa' que la cintura se te baje Dice que te vieron caminando sol, ídol a la luna que te dejó suelo Es una ranta, ya no te enamoras, porque te cuesta conversar de nuevo Y me vigila 24 horas, ahora te sueltas que te ha vuelto el celo Y ella tiene que regrese, pero no se lo merece Pero fuiste tú, quien se marchó, cuando más necesitas tu beso Fuiste tú, quien se alejó, me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó, cuando más necesitas tu beso Fuiste tú, quien se alejó, me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que el amor te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que el amor te duele, te duele Ahora que el amor te duele Mételo en su obra, con corazón y melodía, y diez canciones tuyas, con una frase mía, y si te fuiste, no vas a cobrar la realidad. Mételo en su obra, conmigo a través, con unolina distinta, y vuela, y si te fuiste, no te fuiste. Mételo en su obra, conmigo a través, con una frase mía, y siempre te fuiste y tiene que blandir. Son las tres de la mañana Y yo ni sé cómo tú te llamas No quiero amor Solo dame calor para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama No me coba el celo ni me llama Baby, por favor, que tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Estuve to' la noche Con alguien que ya no conozco para olvidarte Pero baby, tú eras parte Estuve to' la noche Lleguendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte Ey, ey, coge la llamada Él no era la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui el mejor que te daba Ey Y yo sé, yo sé, yo sé que después te morré Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Y tú me, tú me, tú me, tú me, no me vas a responder No te dejes molestar si busco otra pa' resolver Ey, 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 ¿qué pasó con tú y yo? Ey, si tú sabes que soy tú y yo Ey, si tú fluyes, pues yo fluyo Pero por culpa de tu orgullo Estoy aquí, son las 3 de la mañana Mañana, y ni sé cómo se llama Ey, no quiero tu amor, solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me llama No me cojo el celo ni me llama Baby, por favor, que tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Estuve to' la noche Con alguien que ya no conozco para olvidarte Pero baby, tú eras parte Estuve to' la noche Viviendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Y yo sé, yo sé, yo sé que después de esta mujer Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Y tú me, tú me, tú me, no me vas a responder No te molestes si buscas otra pa' resolver Estuve to' la noche Con alguien que yo no conozco para ver si podía olvidarte Pero anoche Cuando se lo hacía me miraba y solo podía recordarte No puedo superarte Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco Perdí el conocimiento Disculpa que le barre todo el tiempo Pero es que hago las cosas Y luego me arrepiento Si me dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso Eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso Y eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti Pensando en ti Tu miras que soy mentiroso me lo hago así Solo dormí Pensando en ti Toda la noche soñé contigo Tu me besabas que hacía lo mismo Fue tan real Fue tan divertido Me desperté Muy confundido Ay que carajo hago en este sitio Algo aquí anda mal Cuanto breve vi Si te dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso Eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso Y eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti Pensando en ti Tu miras que soy mentiroso me lo hago así Solo dormí Solo dormí Pensando en ti Deja que yo te cuente Tú no me vas a creer Esa mujer me atacó Yo sé que yo indefenso quedé Algo me dio al oírme Algo me dio de beber Ella no sé cómo hizo pero no recuerdo Y hasta un lado de él La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti Pensando en ti Tu miras que soy mentiroso me lo hago así Solo dormí Pensando en ti No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco Perdí el conocimiento Seguro no recuerdo Seguro no recuerdo Yo era tan feliz con un solo amor Y ahora tengo diez y me va peor Qué vaina que antes te hacía reír Y hoy te hago sufrir Era como un vicio decir mentiras Tú tan inocente te la creías Mírame ahora cómo he quedado Todo salió mal Revisaste el celular Debí de cuidar la clave Y a ti nunca descuidarte Me va tan fatal Que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena Que yo dejaría la fiesta Y no tomaría cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena Tú estás tan buena Que yo cambio mío Se pido Solo por estar contigo Por mí no hay problema Por qué estás tan buena Por qué estás tan buena Por qué estás tan buena Qué va, qué va, qué va Yo no te olvido Sé que la cagué un poquito Pero estoy arrepentido Así que ponle, ponle el corazón a la cosa Ponle, ponle que a lo mejor me perdona No es que yo soy un buen tipo Solamente fue una piedra en el camino Así que ponle, ponle el corazón a la cosa Y ponle, ponle que a lo mejor me perdona No es que yo soy un buen tipo Solamente fue una piedra en el camino Tú estás tan buena Tú estás tan buena Que yo dejaría la fiesta Y no tomaría cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena Que yo cambio mis amigos Solo por estar contigo Por mí no hay problema Por qué estás tan buena Lo dejo todo Lo dejo todo Porque estás tan buena Y por ti lo dejo todo Me agarraste con las manos en la masa A mí Pa' cómo me botaste de la casa Y hoy La estoy pasando mal La estoy pasando mal Haz de mí lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejarla otra vez Y me vuelvo un tanto pa' mañana Ya te vi lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejarla gozar Y me vuelvo un tanto pa' mañana Todo salió mal Revisaste el celular Te vi de cuidar la clave Y a ti nunca descuidarte Me va tan fatal Que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena Que yo dejaría la fiesta Y no tomaría cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena Que yo cambio mis amigos Solo por estar contigo Por mí no hay problema Porque estás tan buena Porque estás tan buena Porque estás tan buena Por ti lo dejo todo De esta noche, baby, tú no te olvides Voy a hacerte todo lo que te fascina Bésame, báilame, tocame Siente como la nota te sube Que se que te atorbe la ropa y te desnuda Cuando te sientes sola, a mí me llaman Porque no hay nadie como yo, yo te besé como yo Que te hagan temblor las piernas y te toque como yo Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo Él te lo hace media, mami, yo te como tú Porque no hay nadie como yo, yo te besé como yo Que te hagan temblor las piernas y te toque como yo Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo Él te lo hace media, mami, yo te como tú Rápate encima, bríncame Tú eres un asesino, devórame Me encanta fumar haciéndolo Y a mí me vuelve loco ese culo Oye, mami, yo sé que yo soy feo Pero te encanta como la nalga yo te golpeo Yo te recojo en Porsche y en el labeo Que no te hace venir, mami, yo te lo creo En verdad que tú eres loca Te metes en los dedos a la boca Él lo pongo en cuatro y te toca Grita cuando con mi cuerpo choca Porque no hay nadie como yo, yo te besé como yo Que te hagan temblor las piernas y te toque como yo Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo Él te lo hace media, mami, yo te como tú Porque no hay nadie como yo, yo te besé como yo Que te hagan temblor las piernas y te toque como yo Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo Él te lo hace media, mami, yo te como tú Ten posición pa' que modelas Tú sabes que estos son otros niveles Te compras con lo que piden, lo que quieras La baby tan loca porque volvió K.R. Todo un perreo lento, como nos gusta a los dos Está horny con mi voz y yo loco como hace esos movimientos Yo rico como el pantalón me guayó Tú eres mía y yo soy tu yo Porque no hay nadie como yo, que te besé como yo Que te hagan temblor las piernas y te toque como yo Tú tienes novio, pero él no es como yo Él te lo hace media, mami, yo te como tú Porque no hay nadie como yo, que te besé como yo Que te hagan temblor las piernas y te toque como yo Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo Él te lo hace media, mami, yo te como tú Yo te como tú K.R. baby K.R. baby Kevin roll, yeah Él te lo hace media, mami, yo te como tú Entre tú y yo la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, puso el iPhone modo avión Aviso y ella se marchó ¿Y ahora qué? Vuelvete loca, cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella es rumbera Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a ser niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo la chispa nos apagó No podemos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modario No aviso y ella se marchó Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunto si ya sabe la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Mami te doy lo que quiera Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que en mis sueños lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Cantarle a ser niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No avisa y ya se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo siga mi bola No supiste valorarme Que te jodan Entre broma y broma La verdad se asoma Nena Nena Chema tripas O que a nadie en sí Dímelo Eres Entre yo Oye Melo Te imagino bailando en la disco Yo te miro y te imagino Con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido Con ropa haciendo el amor 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 Bien prendido, encendido Con ropa haciendo el amor En la disco bien arisco Con ropa haciendo el amor Con ropa haciendo el amor Me imagino bañándote en miel Tocando tu piel Seré tu gato fiel Conmigo no vas a perderlo Me gusta tu cuerpo Oh 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 Y tu movimiento Oh 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 Me leo mucho tiempo Oh 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 Pa' quedar envuelto Oh 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 Déjate llevar por el flow Vetele duro al tempo Pégate que aquí estoy yo Oh 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 Dime como lo hago yo más Yo te miro y te imagino Con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido Con ropa haciendo el amor En la disco bien arisco Con ropa haciendo el amor Yeah, 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 yeah Con ropa haciendo el amor Si ninguna se compara Ella se llama Sara Me gusta su cara de Mara Tienes loco con mis panas La ropa le queda brava Y se queda como si nada Al oído le cantaba Mientras me la imaginaba Me gusta tu cuerpo Oh 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 Y tu movimiento Oh 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 Me leo mucho tiempo Oh 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 Pa' quedar envuelto Oh 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 Con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido Con ropa haciendo el amor En la disco bien arisco Con ropa haciendo el amor Yeah, 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 yeah Con ropa haciendo el amor Tu boca es una adicción Que me enloquece Tu risa me atrapa Y me estremece Tu cuerpo cuando camina Me desotera la vida Tus ojos cuando me miran Me devuelven la alegría Y es una locura este amor Cuando estamos solo tú y yo Aquí a la orilla del mar Que pegaditos los dos Es una locura este amor Cuando estamos solo tú y yo Aquí a la orilla del mar Que pegaditos los dos Quiero conocerte Y hacer mi vida Un poco más interesante Tomarte un beso Donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar Donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Y hacer mi vida Un poco más interesante Robarte un beso Donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar Donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Robarte un beso El uno sin el otro No podemos estar Porque lo de nosotros Es sobrenatural Un amor de loco De los que queda poco Cuando estamos solos Siempre encontramos el modo De olvidarlo todo Vivirlo todo Porque la vida se acaba Quiero ser el que te pide También el que te vence Para dormirte cuando te empele En la mañana Que el amor nos cese Y llevarte flores Todos los días Que los doce meses Ok Fíjeme lo que tú quieras Ok Fíjeme lo que tú quieras He tenido mucho Pero veré en la primera En mi corazón Es una locura este amor Cuando estamos solos Tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegaditos Lodo Es una locura este amor Cuando estemos solos Tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegaditos Lodo Quiero conocerte Y hacer mi vida Un poco más interesante Robarte un beso Donde no nos vea la noche Y varte a un lugar Donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Y hacer mi vida Un poco más interesante Grabarte un beso Donde no nos vea la noche Y darte un lugar Donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Tomate un beso No hay tres besos Quiero conocerte Espera Es lo mejor que es cuando ha hecho Que sonar His emphasize Es un placer conocerte De parte de Gente de zona Si el mejor Chacalismo Global Y eso es la putude, me chupo a la putude, putude, putude Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo Ay, ay yo, ay yo, ay yo Ay, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo I fell down, tripping over mistakes I can't see Don't find out, it catches up before you know it All I know is simply as it goes It's simply as we know It's simply as we go, where we go We go, where we go We go, where we go Double seated My mind reader Cut the corner in half Cause I need her Kellis driver My one-known rider I'm taking her back I wanna find her We go, where we go We go, where we go Hasn't rain Hasn't rain in so long Hasn't rain Hasn't rain Hasn't rain When you're gone Hasn't rain Hasn't rain Hasn't rain Hasn't rain Hasn't rain Hasn't rain When you see me, when you're gone Pensando en todo lo que hice Solo por esa mujer A que le teme, ahora dice que te duele Tu quieres cela pero no quieres que te sele Miedo que conozca otra y que con otra me quede Pero me tenían loco como vele Mi corazón de hierro se llenó de óxido Y todo por tu comportamiento bien tóxico Ojalá que se te muera el próximo Al carbono no le hará falta el monóxido El amor exclusivo es bien lúcido Yo te di todo de mí Pero tú si no fuiste mi COVID Pero otra te fumigo Perdí mi tiempo como mismo estúpido Por ti suelte los metales Hice los días los chacales Propenso a morirme solo pa' que tú me ames Todo lo que uno hace por guiáles Por ti todo lo que hice fue por ti Suelte mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Todo lo que hice fue por ti Suelte mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Algo del momento nunca será fijo Aguante de todo por estar contigo No sé por qué si soy exclusivo Y aunque siga siendo humilde no pierdo el estilo Yo te lo hacía rico tienes que admitirlo Pero estamos grandecitos para arrepentirnos El vidente dijo que nos cuadra nuestro destino Pero que nos volveremos a ver en el camino Y ahora que me extrañas ya otra me ama Tú eres bandida, ella una dama A veces es mi perra pero solo en la cama Y se menea más que tú Tú no decías nada Pa' que vociferas porque la difamas Ella es verdadera y tú querías su ama Ella me da todo lo que no me dabas No sé por qué tú Yo me la jugaba por ti Todo lo que hice fue por ti Suelte mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Todo lo que hice fue por ti Suelte mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Una noche en mi área Viendo la luna caer Pensando en todo lo que hice Solo por esa mujer Por ti, todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Esto no es como tú piensas, mami Enfágate, si yo sigo un chichi, bebé Consigue tu grande y bobo, tú por allá Fáteres, chara, wey Vos sos yo, mape Me hice sentir, me hago sentir Y siempre lo voy a seguir haciendo Esto es la fucking resistencia El revés, hasta está ahí Tequila, baby Una noche en mi área Viendo la luna callando Eh, eh, eh Pensando en todo lo que hice Solo por esa mujer Yeah, yeah ¿A qué le temas? Ahora dice que te duele Tú quieres cela, pero no quieres que te sele Miedo que conozca otra y que con otra me quede Pero me temían loco como vele Mi corazón de hierro se llenó de óxido Y todo por tu comportamiento bien tóxico Ojalá que se te muera el próximo Al carbono no le hará falta el monóxido El amor es lúcido, es bien lúcido Yo te di todo de mí, pero tú si no Fuiste mi COVID, pero otra te fumigo Perdí mi tiempo como mismo estúpido Por ti solté los metales Hice los días a los chacales Propenso a morirme solo pa' que tú me ames Todo lo que uno hace por guiáles Por ti Todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Cortá, está haciendo caso a ti Todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Cortá, está haciendo caso a ti Algo del momento nunca será fijo Algo antes de todo por estar contigo No sé por qué si soy exclusivo Y aunque siga siendo humilde no pierdo el estilo Yo te lo hacía rico, tienes que admitilo Pero estamos grandecitos para arrepentirnos El vidente dijo que nos cuadra nuestro destino Pero que nos volveremos a ver en el camino Y ahora que me extrañas y a otra me ama Tú eres bandida, ella una dama A veces es mi perra pero solo es la cama Y se menea más que tú Tú no decías nada Pa' que vociferas porque la difamas Ella es verdadera y tú querías su ama Ella me da todo lo que no me dabas No sé por qué chup Yo me la jugaba por ti Todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Una noche en mi área Viendo la luna caer Pensando en todo lo que hice Solo por esa mujer Solo por esa mujer Por ti Todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Pórtate haciendo caso a ti Esto no es como tú piensas mami Enfócate si yo sigo un chichi bebé Consigue tu grammy bobo Tú por allá Pa' te rechar a wey Vos soy yo más pe Me hice sentir, me hago sentir Y siempre lo voy a seguir haciendo Esta es la fucking resistencia Y eres tú mi canto de sirena Porque con tu voz se dan mis penas Y este sentimiento ya es tan viejo Tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy yo te invito a caminar con mis solares Pa' demostrarte de que sirven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Y ahora mi pueblo siento yo su voz Tú cinco nueve, yo doble dos Sesenta años, trancada el dominó Mambo el platillo a los quinientos de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas Que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando a Che Guevara y a Martín por la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron Ya se acabó Tú cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó 60 años, trancada el dominó Mira Ya se acabó Tú cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó 60 años, trancada el dominó Somos artistas, somos sensibilidad La historia verdadera, no la mal contada Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada A punta de pistolas y de palabras que aún son nada No más mentiras, no más mentiras No nos piden libertad, no más doctrina Ya no se acabó Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida Y empezar a construir lo que soñamos Lo que destruyeron con sus manos Que nos siga corriendo la sangre Por querer pensar diferente ¿Quién le dijo que tú me gustas? Si mi cum es de toda mi gente Se acabó Ya se venció tu tiempo Se rompió el silencio Ya se acabó Ya se acabó la risa Y el llanto ya está corriendo Se acabó Y no tenemos miedo Se acabó el engaño Ya se acabó Y el suceso sentido Haciendo daño Aquí vivimos con licentidumbre Del pasado plantado Con sus amigos puestos Listo pa' morirnos Hizamos la bandera todavía La represión del régimen antía Anameli Ramos firme con su poesía Omar Arrijos que hola Dándonos aliento de vida Rompieron nuestra puerta Violaron nuestro templo Hoy el mundo está consciente De que el movimiento San Isidro Continúa puesto Seguimos en la misma La seguridad metiendo prisma Esas cosas a mí como me indignan Se acabó el enigma De esa tu revolución maligna Soy el funk que está Y aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando Ya no les queda nada Ya se van bajando El pueblo se cansó de estar aguantando Un nuevo amanecer Estamos esperando Ya se acabó Tu cinco nueve Yo doble dos Ya se acabó 60 años 32 mil Ya se acabó Tu cinco nueve Yo doble dos Ya se acabó 60 años De que el dominó Más de la vida Más de la vida Más de la vida Si se acabó 60 años De que el dominó Más de la vida 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 Más de la vida